¡Hey cinepilos! Bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y como pueden ver de este lado tengo una serie de productos increíbles de Marvel y de DC que me enviaron mis amigos de Epicland para ustedes pero en lugar de hacer un concurso tradicional estos productos realmente me pusieron a pensar en el impacto que han tenido los diferentes universos cinematográficos en la cultura popular pero también como han logrado trascender más allá de la pantalla de tal forma que yo creo que todos tenemos o queremos tener algún producto perteneciente a una de estas dos casas lo cual me llevó a ponerme a reflexionar sobre los universos que han logrado consolidar Marvel y DC por supuesto que casi todo el mundo dice que Marvel lo ha hecho muy bien ya que a lo largo de diferentes fases y las próximas por venir han presentado películas en individual que después desembocan en películas más grandes como Avengers mientras que DC ha intentado también esto a través de la Liga de la Justicia pero ahora al no haber visto resultados tan positivos en taquilla y en la crítica han decidido prestarle más atención a voces individuales por parte de nuevos directores que traigan estilos auténticos y únicos a cada una de las cintas sin importar tanto que al final todos se junten o no se junten así que ¿está funcionando una mejor que la otra o simplemente son estrategias diferentes? vamos a analizarlo hoy en este video ahora sí cinéfilos ahí viene lo bueno pero antes no te vayas a despegar en todo el video porque te voy a contar cómo llevarte estos productos de Epic Land va a ser sumamente sencillo y es un concurso abierto a toda Latinoamérica y también en los comentarios al final o durante el video dime para ti ¿quién lo está haciendo mejor? ¿Marvel o DC? o ninguno comencemos con el universo cinematográfico de Marvel mejor conocido como el UCM el cual ha tenido varios aciertos tantos aciertos que muchas productoras han intentado imitar su fórmula no con mucho éxito hay que decirlo una de estas productoras fue Warner con su universo de DC en donde trató de incorporar algunos elementos del UCM con sus personajes en el cine muchas cosas han sucedido entre esta rivalidad podríamos decir y aunque muchas personas puedan apostar que Marvel ha caminado por un sendero más definido la verdad es que el universo extendido de DC tiene un toque que lo hace verdaderamente especial así que hablemos hoy de ese místico y fabuloso encanto del universo extendido de DC Comics el universo extendido de DC en el cine comenzó como una forma de hacerle frente a lo que Marvel estaba construyendo con su universo cinematográfico sin embargo su técnica fue un poco cangrejo es decir al revés porque en lugar de hacer una película en solitario de cada personaje con ciertos elementos unificadores prefirieron solamente darle a Superman la oportunidad de brillar con Men of Steel y después producir Batman v Superman una película que conjuntaba al nuevo Batman a Superman y a Wonder Woman casi inmediatamente nos presentan el ensamble de la Liga de la Justicia con afán de presentarnos a Cyborg, Aquaman y a un nuevo Flash todo esto con una visión más seria y con un tono un poco más denso a lo que estaba construyendo su contraparte Marvel hasta cierto punto la estrategia que utilizaron hacía mucho sentido ya que los personajes de DC estaban mucho más presentes en la cultura pop y eran más reconocidos por el público en general que los personajes de Marvel antes del UCM ya que habíamos tenido numerosas adaptaciones de personajes como Superman, Batman o Wonder Woman en la televisión y en la pantalla grande por lo cual no se tenía tanto la responsabilidad de presentar e introducir a cada personaje en lo individual para que la audiencia empatizara con ellos como lo hizo Marvel ya que recordemos que esta productora comenzó con películas individuales para que pudiéramos encariñarnos con personajes como Iron Man, Thor o Capitán América sin embargo la falta de cohesión entre los personajes de Warner y sus películas de una historia grande y coherente que los uniera hizo que las cintas no fueran tan bien recibidas y Warner Bros pronto se dio cuenta de que ese universo cinematográfico no iba a funcionar y eso fue lo mejor que le pudo pasar a estos superhéroes ya que sin la necesidad de que cada película tuviera una misma línea o una visión global específica le ha sido posible a Warner incorporar nuevas voces y nuevos directores que brinden ideas diferentes a sus historias y a sus superhéroes sin la necesidad de tener que seguir un patrón o una línea en específico por ejemplo Patty Jenkins tuvo completa libertad para hacer una película de guerra épica pero dándole al personaje de Wonder Woman una sensibilidad que no se había visto antes en este tipo de películas pues su motivación para quedarse y salvar la tierra no venía de un sentimiento de culpa o de deber sino de un afán por proteger las partes más nobles de la humanidad o lo que sucedió en el caso de Shazam en donde David Sandberg combinó ciertos elementos de terror con elementos de comedia autorreferencial para hacer también un comentario sobre la importancia de la unión y demostrar que una familia puede estar conformada por diferentes personas que no tienen nada que ver entre sí pero que se quieren y se apoyan y aunque James Wan podríamos decir que es una película un poco más convencional de superhéroes con Aquaman donde tenemos al rey perdido y el pez fuera del agua es el carisma de Jason Momoa sin la necesidad de permanecer en el tipo de personaje que nos presentaron en la Liga de la Justicia lo que convirtió esta cinta en algo completamente original y diferente a lo que estábamos esperando de este personaje tanto que ya se confirmó que James Wan dirigirá también el spin-off de terror sobre The Trench la raza de criaturas que atacan el bote de Mera y Aquaman una historia que puede estar ligada a la mitología del personaje y que seguramente expandirá este mundo acuático pero sin la necesidad de tener al superhéroe en pantalla o incluso siquiera mencionarlo todas son ideas diferentes que desembocan en películas diferentes y contrario a Marvel no necesitan terminar de una manera determinada o dejar cabos sueltos para que otras películas continúen con una historia que tiene que hacerse cada vez más grande de tal forma que estos directores que menciono pueden explorar más temas y con mayor libertad y explotar por completo a sus personajes ahora, de pronto Marvel también permite que sus directores tengan una voz y un estilo propio como es el caso de Taika Waititi con la cinta de Thor Ragnarok o los Guardianes de la Galaxia de James Gunn pero al final los directores saben que tienen que incluir ciertas cosas en los personajes o dejar ciertos cabos sueltos para que la película se adapte a un universo que ya está construido si les sueltan un poquito la rienda pero realmente no se pueden separar tanto de lo que ya es su base y creo que justamente Joker o Guasón es la prueba de la libertad y la originalidad que está agarrando Warner ya que se buscó darle un giro mucho más maduro y diferente al personaje y el resultado fue una obra increíble demostrando que los superhéroes no solamente son peleas entre el bien y el mal sino que los villanos pueden ser complejos y que vale la pena analizarlos bajo otra luz independientemente de que vayan a formar o no parte del universo cinematográfico en cuanto al villano creo que los hermanos ruso también intentan darle estos fuertes matices a Thanos pero como el UCM debía darles un cierre a personajes como Thor, Capitán América o Tony Stark no se pueden detener realmente a darle más dimensión y complejidad al personaje a profundizar más solamente sobre él DC por otro lado acaba de traernos una nueva forma en la que podamos entender mejor la psique de uno de los villanos más populares el Guasón incluso en la próxima cinta de Birds of Prey en donde parece que buscan darle un toque más estrambótico y heroico a Harley Quinn se ve como algo completamente nuevo además de que están presentando un equipo conformado principalmente o bueno, con puras mujeres, personajes femeninos en roles fuertes, protagónicos algo que jamás hemos visto en este tipo de películas en conclusión quizá no han podido o no sea ya siquiera su intención crear un universo cinematográfico completamente unido y consolidado pero en su lugar ahora tienen la oportunidad de explorar diferentes temas con diferentes tonos y personajes que pueden escoger qué película ver sin tener que estar pendientes o conocer otras 10 para entender al 100% el concepto podríamos decir que esa es una práctica mucho más allegada a las series limitadas de cómics o a los one shots así que de cierta manera DC Comics está regresando a sus raíces con su nueva estrategia cinematográfica y lo más importante nos están dando buenas historias que se mantienen por sí solas y eso es algo que como fan de los cómics o como cinéfilos vamos a agradecer durante un buen tiempo Cinéfilo ha llegado el momento de que me compartas tu opinión qué opinas de los movimientos que está haciendo DC te gustan o te gustaría ver mejor un universo más consolidado como lo está haciendo Marvel y ahora sí si quieres llevarte estos regalos de Epicland que son un reloj de Batman una gorra de Flash una libreta de Batman y una playera de Thanos porque nos gustan los villanos solamente ve a la cuenta de Fuera de Foco en Instagram arroba Fuera de Foco News busque esta fotografía y dime qué te gusta más Marvel o DC arrobando a Epicland y automáticamente tú estarás participando mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video mis nombres de la dimesa con Z ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!